La convivencia y el juego en las aulas se siente cada vez más cerca, aseguraron docentes tras ser vacunados contra COVID-19 en el Auditorio Benito Juárez, lugar que lució fluido en el segundo día de aplicación. María Monserrat Chávez es docente de educación inicial y acudió este jueves a vacunarse a las 10 horas. Mencionó que a pesar de que en su escuela se tiene programado arrancar con el regreso escalonado hasta el 2022, recibir su dosis de vacuna ya da más esperanza. Tenemos las indicaciones pues que el 17 de mayo nos vamos a presentar ya a trabajar, pero los docentes nada más dando información a los padres de familia, concientizarlos, algunos pues entregando uniformes, es que están llegando los uniformes. Y las clases presenciales no se van a dar hasta ahorita, más bien el regreso va a ser terminando el año, el ciclo escolar va a ser vía como internet, o sea como lo estamos dando por MIT, nosotros estamos trabajando por MIT. Y hasta final de año y ya regresamos al año, yo creo que el año que entra. Ay, todos los abrazos, los apapachos, el cariño de nuestros niños, nuestras compañeras, todo, todo nuestro plantel, sobre todo pues estar el contacto físico de todos nuestros niños, compañeras y todo. Lorena Carvajal Pinto, maestra de segundo grado de primaria, también aceptó que después de la vacuna, ya sea en el a regresar con los pequeños. El convivir con ellos, el interactuar, el jugar, que ellos vean jugar con sus amigos, son cosas que tanto nosotros como ellos extrañamos. Si somos pieza importante en esta dinámica pues de la vacunación. Como parte de este sistema de vacunación, al interior del auditorio se cuenta con un módulo de incidencias en el que se atienden casos de maestros que acudan a una sede u horario distinto al correspondiente. Daniela Rodríguez, Meganoticias.